Muchísimas gracias, quiero en primer lugar felicitar a todo el pueblo de Córdoba porque hoy hubo una concurrencia mayor que en las elecciones pasan y esto es muy bueno para la democracia y habla del espíritu cívico que tenemos los habitantes de esta bendita provincia. Quiero también señalar que nuevamente la elección fue nacionalizada y se polarizó entre el presidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández y para nosotros, pese a la nacionalización y la polarización, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que yo me comuniqué a través de mensajes de texto con el presidente de la República y lo felicité por los resultados en la provincia de Córdoba como corresponde, cosa que el presidente me agradeció. Quiero decirles también que es importante que hoy se deja un ciclo atrás. Hoy queda definitivamente dejado de lado el ciclo que encarnó Cristina Fernández. Y aquí en Córdoba, nueve de cada diez cordobeses le dijimos basta a la discriminación contra Córdoba, basta a la intolerancia, basta a todo lo que nos tocó sufrir en doce años del anterior gobierno nacional. Y también quiero decirles que el peronismo de Córdoba, junto al peronismo que expresan otras fuerzas provinciales y el que expresan otros compañeros de provincias donde no gobernamos, seguramente debe reorganizarse y debe reorganizarse bajo los principios de ser un justicialismo moderno, un justicialismo federal, un justicialismo republicano que defienda la división de poderes y que busque más el consenso que los vicensos y yo aspiro a que todos podamos trabajar para que nuestra Argentina entre en un ciclo que sea de crecimiento, que sea de baja de la inflación, que sea de la generación de empleo genuino y que sea también de reducción de la pobreza junto con un mayor federalismo que precisamos en esta nueva Argentina que viene a su amante. Y estoy seguro que el justicialismo se organizará bajo los principios que nosotros sosteremos desde Córdoba de la necesidad de un peronismo republicano como corresponde. Y quiero finalmente decirle a todos los cordobeses que yo seguiré junto a mi equipo trabajando con el mismo mayor entusiasmo para hacer progresar más a nuestra Córdoba, porque ese es el motivo para el cual me eligió el pueblo como gobernador. Y quiero también cerrar mis palabras agradeciendo a todos, a todos los intendentes de nuestro movimiento, a todos los legisladores, a todos los dirigentes, a todos los militantes que en una elección absolutamente nacionalizada y polarizada entre el presidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández consiguieron que nuestra Córdoba, que nuestro movimiento y que nuestra Córdoba nos diera más votos que todas las elecciones legislativas anteriores. Y conseguimos, de acuerdo a los registros que tenemos provisorios, tener más porcentaje de votos de aquellos que obtuvimos en las elecciones PASO. Y eso es un mérito de todo el trabajo de la dirigencia y de la militancia de Unión por Córdoba. A ellos les agradezco. Y con ellos, y con todos los cordobeses, piensen como piensen, sientan como sientan, con todos y cada uno de los intendentes, independientemente de su pertenencia política, seguiremos trabajando en una Córdoba federal para que nuestra bendita provincia progrese mucho más de los que lo vienen haciendo. Y estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.